1Football 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 se unió a la AFA para traernos la información de todo lo relacionado con el fútbol y ser de los primeros en saber los rumores, noticias, traspasos, partidos y mucho más. Una aplicación que tiene muchas noticias, fíjense ustedes también tenemos partidos por acá para ver los horarios de los partidos y también pueden seguir a sus equipos favoritos selección, competición, incluso jugadores, que yo claro, debería agregar a Haaland, claro, ahí vamos Haaland, perfecto, el noruego quiero ver todo, noticias, traspasos todos los eventos de Haaland, me va a informar y ahora sí, estoy preparado para informarme de todo. ¡Suscríbete! 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 Algo interesante, el único jugador que en posibilidades es muy poco ya les voy a mostrar el porcentaje está re difícil información, acá dicen las posibilidades es el 1%, o sea, es algo medio ilógico, podrían haber puesto el 5%, incluso te puede no salir, o sea, yo en mi cuenta abrí todos los sobres y no me salió es complicado, sí, sí, sí ahí tenemos 350 puntitos y ahora sí vamos a pasar a sobre de la Europa League y ya luego pasamos al evento, ofertas por acá, vamos a ir a Europa League, acá está perfecto, y los sobres estos de 100 son los que tenemos, ah bueno, que tenemos un montón, que tenemos una locura tremendo pack opening este vamos a ver, tenemos caminante, tenemos panelante en todos, ya les digo panelante quedó panelante, ahí vamos a buscar a Tokoy Kami, creo que es el mejor, ¿no? acá tenemos, bueno se tildó un poco, puede ser japonés jodeme que, jodeme que es ese no, pero yo no sé si es japonés, yo no sé si es japonés el que, el que está ahí cheteado, sí es japonés, ahí está camada, es japonés, pensé que no era japonés, esta bandera de Camerún, japonés o brasilero, no estaría nada mal para sacar más moneditas, vienen muy bien muchos jugadores, muchísimos oferta por acá y vamos a ver si sacamos algo, bueno y sí, todos van a caminar todos van a ser panelante, todos van a hacer animación, MC de no sé qué equipo son estos, la verdad no me sé ningún nombre de los clubes perfecto, 83 por acá, seguimos abriendo, tenemos mucho, eh, demasiado más de 10 sobre todo, ahí nos quedan, así que vamos a buscar, vamos a hacer rápido acá sin animación, a ver qué onda, sin animación 85, perfecto estos puntos nos sirven para el intercambio y seguimos, buscando a Tokoy Kami camada, por ahí también marcado que son los que más valen en el mercado también, eh tenemos ahora, a ver, vamos a ver qué sale buscando a Camerún Camerún, bueno, este me sirve es este decime que es este nooo, pero no me acuerdo de la posición que tenía el men, eh, no me acuerdo te lo juro, ah, es MCO es MCO, estoy re confundido la verdad, no tengo idea de estos jugadores en el otro video, en vez de decir Galaxy dije Galatasaray, no sé qué inventé invento cualquiera, la verdad mexicano, epa, MC del PSV y este men, 84 no vi todos los jugadores, eh ¿hay algún argentino? no, no hay argentino acá lamentablemente no hay argentino seguimos abriendo sobres tan bueno estos sobres, la verdad tan entretenido por lo menos para los SBC te sirven qué sé yo, de algo se podrá vender acá tenemos bueno atención Zlatan Zlatan, chicos Zlatan Ibrahimovic barato che, ¿cuánto mide este men? 1,73 no, no, no mide nada pensé que era como un Zlatan barato desbloqueada la misión por ahí de la Europa League que tenemos un maestro creo que por abrir 7 sobres por acá bueno esto es Rumania a ver si adivino banderas a ver si adivino banderas del Olympic no sé cuánto el Olympic Moldavia nada que ver cuál era la bandera de Rumania FIFA Roy acá está bueno porque por lo menos aprendemos banderas, ¿no? ahí la madre y los padres en su casa FIFA Roy está chido porque aprenden bandera los chicos y acá vamos a ver la bandera tenemos banderita a ver si adivino bandera Brasil defensa, ok perfecto del Rangers perfecto de los Power Rangers ahí tenemos el 85 ya no salió ni un 90 damos vergüenza en la cuenta de Leandro está mufada está mufada por mí porque ya cada vez que vengo a abrir sobres me toca lo peor y acá tenemos a ver qué es esta bandera qué es esta bandera no sé no sé cómo pronunciar a esta bandera la verdad no tengo idea bueno este creo que es un buen jugador free to play acá tenemos de Tanzania no voy a saber yo esa bandera ni me lo expliqué seguimos abriendo me quedan tres sobres ya para pasar a los toti por ahí el evento que se nos está terminando y si viene el de UEFA Champions League a ver qué sale por acá tenemos caminante claramente bandera emm Argelia MD Argelia será Galatasaray a ver Argelia Argelia mira qué bueno que soy mira que no me las veo las banderas no me las veo te lo prometo oferta del jugador ya terminando pack opening de la web bueno bueno ok Frances Kylian ay no es Kylian Mbappi chicos bueno 89 por lo menos vamos mejorando la suerte y el último el último siempre es God el último siempre te da algo importante let's go let's go que esta bandera no tengo idea no tengo la de Italia al revés es la bandera de Italia al revés creo porterito por acá ok terminado pack opening de la UEFA Europa League vamos a pasar al evento antes que nada tenía que reclamar claro el 85 el hito que acabamos de completar maestro de misiones perfecto 85 para él no valen mucho estos jugadores pero sirve al icono está medio complicado llegar y tenemos pack opening claro que sí de los delanteros pack opening buscando a nada más y nada menos que el bicho cristiano Ronaldo primer sobre voy a poner nada más los que caminan los que hay panelante porque no quiero tener acá todo el video bueno iba a poner qué digo sobre asegurador ahora sí buscando a Ney buscando a Harry Kane no quiero nada más que no sea Ney ni Harry Kane no le vamos a mufar más a ver qué tenemos y tenemos acá Italia no quiero más italianos en mi vida por favor no los quiero más ahí está Insigne perfecto Insigne 88 nos sirve para hacer algo de monedas nos sirve vamos a ir abriendo sobre hay caminante hay caminante casi me asusto bueno España es Daniel no no quién es este que no 88 también si ya lo conozco Moreno ya lo conozco también me salió 80.000 veces che han tenido suerte en estos sobres a muchos le salieron Cristiano Ronaldo Neymar Harry Kane a mí no me sale nada che a mí no oh había un élite ahí ni siquiera lo vi ni siquiera lo vi funciona funciona no otra vez no no me puede salir ah bueno 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 me interesa che esa me interesa perfecto che esa por acá 87 me sirve una locura pero es que ya estamos esperando algo más importante uno de 90 por lo menos 1.89 señor eSports 1.89 por favor decime que si no asegurado pero para que voy a llamar eSports para hola si 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 te hablo de acá de casa de donde te voy a hablar hijo de re no yo te comentaba que estoy haciendo un pack opening acá en un video eh que que la gente me pide que saque algo importante porque se están viendo un video de 20 minutos y no estoy sacando nada la record dale dale te lo agradecería te lo agradecería una locura si es mínimo 89 dale dale me lo prometieron eh me lo prometió eSports si no me da un 89 son unos mentirosos mínimo 89 si no quien es este vos sabes que tendría que haber pedido mas pedí 89 y me dieron 89 entonces si pido 90 90 si pido 91 eh estoy pidiendo mal vos sabes que estoy pidiendo mal seguimos abriendo dale que se puede para ya lo voy a llamar eSports le voy a decir 1.90 esta vez el 89 está muy lindo todo lo que vos quieras pero 1.90 también me serviría epa epa francés extremo izquierdo del marsella que bronca es increíble que hay que llegar al asegurado para que me den algo en serio loco tendría que haber más oportunidades acá hay muy pocas muy pocas oportunidades no estoy enojado con eSports encima no llamé nada bueno no ves que estoy enojado ya sé quién es es malísimo no bueno es bueno pero no sé si me hubiese gustado en el asegurado ya nos termina el pack opening acá no sacamos al bicho todavía me voy a ir sin sacar a Cristiano Ronaldo en este evento es increíble la mala suerte que manejo acá en la pestaña de delanteros tenemos que completar esto un poquito así que vamos a abrir los sobres asegurados de jugador a ver si nos sale algo interesante acá por lo menos caminante que estaría bastante bueno 200 puntos acá delantero por un más 70 200 puntos un robo la verdad es un robo esto sí claro tiene pinta no porque tardó tanto en cargar entonces no voy a hablar en este eh no voy a hablar no voy a hablar porque la mufo no voy a decir nada estoy sufriendo sí que sufro sí que no no puede ser amigo a los que salió un élite acá son full afortunados y acá viene la parte donde me dan un 80 eh no me van a dar caminante acá te lo puedo asegurar porque tengo una mala suerte te lo juro tengo había que hacer así psicología inversa se llama esto y este quién es este ah yo digo es Oblak eslovenia pero creo que Oblak bueno ni idea y el último nodo que tenemos acá 500 puntos para él y ahora sí vamos a reclamar un jugador principal de los Totti que nada más y nada menos va a ser el crack Robert Lewandowski claro que sí que encima viene con 80 puntos ultimate pack de artículos por acá y ahora sí un lindo túnel y tenemos al polaco claro que sí delantero centro mostramelo claro del Bayern el señor Robert Lewandowski claro que sí para finalizar el evento del team of the year de los Totti por acá que cuesta 19 millones eh cuesta lo suyo también tenemos en la parte de los mediocampistas que es sacar un jugadorazo en este caso va a ser Jorginho y vamos ahora sí a completar todo esto 45 puntos ultimate y vamos a sacar otro caminante otro Totti titular claro que sí ahí tenemos la bandera italiana perfecto de medio centro el señor del Chelsea mediocampista más baratos que hay en el juego pero que también si no entrenas un poco puede rendir lo suyo 2 millones 900 mil muy barato pero sirve y en la pestaña de la defensa también teníamos que reclamar uno de estos jugadores pero claro antes tengo que reclamar todos los sobres por acá porque si no no podemos obtener los puntos y acá en los sobres delanteros te dan a Cristian bueno a ver si sale algo porque ya no epa qué bandera es esta quién es vamos claro que sí pensé que era el ostro pensé que era Jandanovic me trolea me trolea bien al FEN uno en el pack opening este costó una locura por favor 91 para él 2 millones 700 mil monedalesco y reclamamos al defensa no sé a quién elegir acá entre yo cancelo Hakimi creo que va a ser Hakimi creo que sí creo que sí va a ser Hakimi porque en la parte de los ultimate Totti también tenemos puntitos para reclamar a un ultimate acá tenemos el jugador el lateral derecho del PSG claro que sí que anda muy bien por cierto este jugador anda muy bien pero mejor aún anda el ultimate que vamos a reclamar para despedir el vídeo tremendo videazo nos quedamos con Hakimi 220 puntos y esto vale 150 perfecto Hakimi confirmamos el jugador que se viene por acá desbloqueamos es un entrenamiento si no me equivoco y ahora sí la animación de entrenamiento y ahí está 94 para él muy bien anda es un jugadorazo y todo lo que sacamos hoy queda en la memoria porque se nos va el evento de los Totti espero les haya gustado le pueden dejar un pedazo de like a mí me ayuda una locura y nosotros como siempre les digo nos vemos en la próxima no se olviden suscribirse y activar la campanita porque este jueves hay directo especial acá en Youtube chau